Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Hora de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 6 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella, estamos en el devocional número 55 de esta serie. Javes, el hombre que pactó con Dios. ¿Se acuerdan? Estamos basados en 1 de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10 solamente. Hoy me gustaría iniciar contándoles una historia familiar. Mis abuelos paternos a los que yo no conocí tuvieron dos primeras hijas y después de ellas perdieron 8 hijos más, o sea 8 embarazos. Algunos fueron abortados, otros nacieron muertos, abortos espontáneos me refiero, otros nacieron ya muertos y algunos nacieron pero murieron en cuestión de unos cuantos días. Las condiciones de esa época no ayudaron a que sobrevivieran. Después de esto, se embarazaron de nuevo, así que no prepararon ni pañales, ni cuna, ni mamila, ni ninguna de esas cosas que les haya causado tanto dolor tener que deshacerse de ellas después de los sucesos que les he contado. Sin embargo, finalmente nació mi padre, lo pusieron en una caja provisionalmente, seguros de que moriría. Pero no fue así. Pasaron los días y mi padre seguía vivo hasta que finalmente dijeron, parece que este sí se logró. Así que hubo que registrarlo, ponerle nombre, Álvaro, comprar cuna, ropa, etc. A los 4 años murió su papá de mi padre. Mi padre tenía 4 años y quedó huérfano de su padre. Y a los 8 años de su mamá. Tuvo que dormir en la calle cuando escapó de la casa de su hermana mayor siendo un adolescente. Y se tuvo que sobreponer a las dificultades y las condiciones de la ciudad sin tener a nadie a quien recurrir. Cuando yo nací, sin embargo, mi padre era un hombre próspero que ayudaba a sus hermanos, a sus sobrinos. Y tenía una casa digna, propia, varios carros, una empresa floreciente. Y nos dio estudios a mis hermanos, a mis 4 hermanos y a mí. Podemos decir que pese a que no se esperaba que viviera ni siquiera, tuvieron que pasar más de 70 años para que finalmente dejara la vida. Puede haber quedado a deber algunas cosas conmigo, como amor, educación, espiritual, bíblica. No era cristiano en su juventud. Pero hay una cosa que me deja bien claro. Puedo y debo vivir más allá de las expectativas. Esa es la enseñanza global que me deja. Puedo y debo vivir más allá de las expectativas. Además, más allá del ejemplo de mi padre. Yo estoy dispuesto a vivir más allá del ejemplo de mi padre. Tengo buenos ejemplos, pero algunos ejemplos que no quisiera seguir. Sin embargo, tengo la disposición firme de vivir más allá de las expectativas y más allá de las mismas circunstancias de mi padre. Esta es una verdad que, independientemente de que la haya aprendido yo o no, con este padre que tuve, don Álvaro Gutiérrez Peña, quien sigo extrañando, independientemente de eso, la Biblia me lo enseña. La palabra de Dios nos enseña. Vivamos más allá de nuestras expectativas. Lo hemos estado aprendiendo ya en este pasaje en relación a este hombre, Javes. Leamos una vez más su breve historia en la Biblia. Sigamos sus huellas y ya hemos aprendido lo siguiente. Vivamos más allá de las expectativas, esperemos algo mayor que nuestro potencial personal y abramos nuestra vida a una experiencia de milagros. He aquí la enseñanza de hoy. Vivamos superando la realidad inmediata. El texto dice, en la siguiente parte, Y me libraras del mal para que no me dañe. Este es el clamor al Dios Espíritu Santo. En la anterior ocasión dijimos el clamor al Dios encarnado y en la anterior todavía dijimos el clamor al Dios Padre, pero ahora es el clamor al Dios Espíritu Santo o al Espíritu Santo de Dios. Javes vivió entre idólatras, en medio de guerras y rumores de guerras. Se le llamó dolor y sabía que su vida corría peligro cada día. Así que decidió pedir que el poder de Dios lo protegiera. Miren, él no sabía nada respecto a la Trinidad como nosotros sabemos. Pero eso no le impidió ser protegido por el Espíritu Santo de Dios que le impulsó en su vida con poder. Él se relacionaba con Dios en su teología primitiva, en sus ideas primitivas, en sus ideas de ese momento. Dios se reveló paulatinamente. La revelación de Dios es progresiva. No sabía lo mismo Adán que después sabría Moisés. Abraham ni sabía Abraham todo lo que después sabría Moisés. Y así suavemente Dios fue revelándose. Y Javes vivió en una época en la que la revelación de Dios no era todo lo que sabemos ahora. Sin embargo, pudo relacionarse con Dios en todo su esplendor. En la oración modelo, nuestro Señor también nos enseñó a decir líbranos del mal. Qué interesante. En la oración de Javes es lo que dice, ¿no? Líbranos del mal. Miren cómo dice, y me libraras del mal para que no me dañe. Qué interesante que hizo una oración siglos antes de que el Señor Jesús nos enseñara a orar y en su oración modelo nos dijera que debemos pedir. Líbranos del mal. En las peticiones anteriores, Javes pide cosas que tienen relación directa con él mismo. Ahora pide algo que tiene que ver con las circunstancias. Antes pidió que le diera algo. Ahora pide que le quite algo. Quítame los problemas. Aléjame de las cosas malas. Evítame los dardos de fuego del maligno. Aunque no sabía todo este lenguaje que en Nuevo Testamento se usa, pero es lo que finalmente pedía. Hacer un pacto con Dios es vivir bajo la protección más poderosa y persistente. Si hay algo que el día de hoy nos hace falta es seguridad. No solo por la delincuencia, también por la economía. Sin embargo, en Dios podemos descansar cada día y dormir por las noches con tranquilidad. El día de hoy, además de las dificultades que he mencionado, la situación económica y la delincuencia, la inseguridad, vivimos en un momento de pandemia. El mundo entero, en una cuarentena extendida, sigue encerrado, seguimos encerrados en la casa y a juzgar por lo que dicen los científicos, este virus no se va. Se va a quedar con nosotros. Y se habla de las vacunas y que si van a funcionar y si no van a funcionar y esas cosas. Es decir, vivimos tiempos difíciles también nosotros, pero podemos descansar y dormir por las noches con tranquilidad. Si confiamos en Dios, si tenemos un encuentro con Él, si aceptamos su pacto que Él nos propuso. Porque cada vez que un ser humano pacta con Dios, en realidad está aceptando el pacto que Dios propone. Nosotros no hacemos pactos con Dios de nuestra propia iniciativa. ¿Con qué derecho hacemos eso? Si el pacto de Dios es testamentario. El pacto de Dios es un testamento y el que hace el testamento tiene derecho a decidir lo que se pone en las cláusulas, no los herederos. Usted y yo no ponemos cláusulas al pacto con Dios. Él es el que las pone. Solo lo aceptamos. Y si lo aceptamos, ¿qué nos ofrece? Pues protección, cuidado, aliento, propósito en nuestra vida. Si nuestro sentido de la seguridad se basa en nuestra observación de las circunstancias, es probable que no podamos ni comer de miedo. Pero si nuestra seguridad se basa en nuestra fe en aquel que ha hecho pacto con nosotros, seguramente podremos enfrentar cualquier aventura o reto. Debemos reconocer que cuando aceptamos el pacto de Dios con nuestra vida, podemos vivir una realidad más allá de la realidad que perciben nuestros sentidos. ¿Jávez? Fue ilustre, dice el pasaje. Así que no solo fue próspero, también fue una persona significativa por su estilo de vida. Debió ser un hombre pleno, un hombre feliz, un hombre dirigido por el Espíritu Santo. No solamente no hizo honor a su nombre, dolor, o el que causa dolor. No solamente no vivió la crisis que todo el mundo vivía, sino que, podemos hablar de prosperidad, pero era feliz, era pleno. La palabra, dice, fue ilustre, significa que era alguien digno de ser imitado, digno de ser alabado, incluso digno de ser envidiado, porque los envidiosos envidian a los que les va bien. ¿Recuerdan esta historia? Un niño no podía dormir y preguntó a su papá. ¿El diablo es más fuerte que yo, papá? Y el padre le respondió con tristeza. Bueno, hijo, sí, lamento decirte que el diablo es más fuerte que un pequeño niño como tú. Sí. El pequeño se preocupó más y preguntó de nuevo. ¿El diablo es más fuerte que tú, papito? Y el hombre respondió de nuevo. Bueno, lamento decirte que el diablo es más fuerte que los seres humanos. Tiene poderes. Para entonces el pequeño tenía más miedo y menos ganas de dormirse. Y como última esperanza preguntó de nuevo. ¿El diablo es más fuerte que Dios? ¿Es más fuerte que Jesús? Entonces el padre se armó de valor y con una sonrisa le dijo. No, hijo mío. No, hijo mío. Dios y nuestro Señor Jesucristo es más fuerte que todo ser en el universo. Y su santo espíritu nos protege y nos cuida cada día. ¡Yes! Dijo el niño. Y después de un beso a su padre, se durmió tranquilo. Sabía que alguien más fuerte que él lo protegía. Más fuerte que cualquiera lo protegía. Nosotros tenemos muchas razones para estar preocupados. Especialmente porque nos reconocemos débiles. Especialmente porque reconocemos que hay cosas en el mundo que suceden que no las podemos controlar nosotros. Así que tenemos muchas razones para estar preocupados. Y una sola para estar confiados. Una sola para estar confiados. Dios. Confiemos en el Espíritu Santo de Dios que nos cuida y nos guía en esta vida por los caminos del bien. Así que, hermanos míos, vivamos superando la realidad inmediata. Lo que pasa ahora mismo, superemoslo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarla el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por ver el video.